¿Por cuánto ganaron? ¿Por cuánto ganaron muchachos? ¿Cómo se sienten después de este triunfo? Feliz, contentas. Felicidades. Este es el equipo Real Familia que obtiene sus tres puntos sobre el otro local en un clásico aquí en el Campo Monsiño, sábado 23, perdón, sábado 22 de octubre del 2022 sobre el equipo deportivo Obrera. Luego de algunos partidos en que anduvo fallando el equipo, hoy recuperan motivación. Hoy se sienten muy satisfechas luego de haber logrado este clásico de clásicos acá en el Campo Monsiño, con un clima muy agradable, un tanto nublado, pero lleno de emociones. Así finaliza este partido en este clásico que se adjudican las chavas sexys, las sexys jugadoras del Real Familia. Felicidades a todas las muchachas. Para la página deportiva más audaz del sureste mexicano, Rafael Antonio Palacios. Gracias.